Durante estas fechas son muchos los hospitales y centros de salud... ...que decoran sus entradas y pasillos. El objetivo no es otro que pacientes y familiares... ...que deben de pasar las fiestas navideñas en el hospital... ...sientan lo más parecido al calor de un hogar. El Colegio de Enfermería de Alicante... ...en los hospitales de esta provincia... ...cumple con su tradición durante la Navidad... ...y organiza fiestas para los más pequeños. Hoy nos acompaña aquí en el Hospital de Elda... ...el mago Edi. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Para CECOVA 2015 será un año mejor para la enfermería que 2014. Repasamos algunos de los objetivos marcados... ...por el Consejo Autonómico para este nuevo ejercicio. En Navidad también es posible realizar una dieta sana y equilibrada. Conocemos con enfermería algunas de las pautas... ...para mantener una alimentación sana en estas fechas. Cofia, delantal, capas, faldas... ...son algunos de los elementos que han compuesto... ...la indumentaria de enfermería a lo largo de su historia. Los repasamos a través de una exposición. La enfermera gestora de casos permitió en 2013 reducir en un 70%... ...los ingresos hospitalarios de los pacientes crónicos... ...y en un 77% las visitas de estos pacientes a urgencias. Estas son solo algunas de las cifras que avalan la labor de estas profesionales. Para 2015, CECOBA pide a Sanitat que cumpla con los compromisos marcados. Entre ellos, la ampliación de la figura de la enfermera gestora de casos... ...a los departamentos que todavía no cuentan con ella. Pero 2015, CECOBA espera que sea el año de la enfermería... ...y se marca otros muchos objetivos. La Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA... ...ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la Consellería de Sanitat... ...de que en el año 2015, los 47 centros de educación especial... ...de la Comunidad Valenciana contarán con profesionales de enfermería escolar... ...durante todo el horario lectivo. Además, las enfermeras esperan que Sanitat cumpla con el compromiso adquirido... ...de desplegar alrededor de 100 plazas de enfermería en salud mental... ...en las unidades de atención primaria y, por supuesto, espera que en 2015... ...se desbloquee la OPE 2007 para seguir adelante con el segundo examen. En 2015, CECOBA potenciará la figura del precolegiado y seguirá trabajando... ...en el programa de indicadores de calidad en terapia intravenosa INCATIP. Además, la enfermería de la Comunidad mantendrá su petición para que se tenga... ...en cuenta el Estatuto de Autonomía en el anteproyecto de ley... ...de colegios y servicios profesionales y, por supuesto, seguirá trabajando... ...para frenar el aumento del desempleo en enfermería. A ello contribuirá la macroencuesta que están realizando... ...los colegios de Castellón, Valencia y Alicante... ...cuyos resultados ayudarán a obtener un mapa real... ...de la situación de las enfermeras en la Comunidad Valenciana. Estas son unas fechas de alto impacto emocional. Conscientes de ello, la Unidad de Cuidados Paliativos de este Hospital de Elda... ...ha organizado una sesión con familiares de pacientes fallecidos... ...durante este último año para ayudarles a afrontar la primera Navidad sin ellos. La recomendación principal es que se sienten antes de las Navidades... ...y que decidan qué es lo que quieren hacer, que cuenten con los niños... ...que cuenten con los ancianos, los niños van a querer fiesta... ...pues entonces que puedan compensar lo que unos quieren con los que otros... ...pero sobre todo muchísima comunicación toda la familia. Aunque se repite muy a menudo, volvemos a decirlo... ...alcohol, otras sustancias y conducción no son buenos aliados. La Consellería de Sanidad y la Fundación Controla Club... ...han iniciado una campaña para prevenir el consumo de drogas en estas fechas. Cabe recordar que el 51% de las urgencias hospitalarias... ...atendidas por consumo de sustancias en 2013... ...están relacionadas con el consumo de alcohol. Y de ellas, el 64% corresponde a una intoxicación aguda... ...por lo que es necesario prevenir para concienciar a la población... ...sobre los riesgos. El Grupo de Trabajo de Promoción y Educación en Hábitos Saludables... ...del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA... ...recuerda que en Navidad también es posible comer sano y de forma equilibrada. Recomiendan el pescado blanco frente al azul... ...o el pollo o el pavo frente a las carnes rojas. Cocinar al horno o hervir los alimentos es la mejor opción... ...y siempre incluir frutas y verduras. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana... ...al igual que los hospitales, no cierra en vacaciones. De hecho, para impulsar todavía más la donación de sangre... ...ha puesto en marcha de nuevo la campaña Una Donación, Un Regalo. Hola. Hoy estamos en la campaña Una Donación, Un Regalo... ...y ahora tendrás la posibilidad de elegir uno de ellos. Vamos a ir operando, se va a seguir trasplantando... ...se va a poner quimioterapia al cáncer... ...van a nacer bebés todos los días en las maternidades... ...y lamentablemente habrá un accidente de circulación... ...seguro, porque sale mucho más la gente a la carretera. Bueno, para todas estas cosas hace falta sangre... ...y además hace falta mucha, hace falta la donación... ...todos los días de 700 valencianos y valencianas... ...y no podemos bajar un milímetro el vía de acelerador. La sangre no se puede fabricar... ...y por eso es tan importante la donación. En 2014 se han obtenido más de 172.000 unidades de sangre... ...de las cuales más de 18.400 procedieron de Castellón... ...más de 100.000 de Valencia... ...y más de 53.500 de Alicante. Silvia es una de las donantes habituales. Lo dono habitualmente dos o tres veces al año... ...algo desinteresado y que no cuesta nada... ...y puedes ayudar a la gente. Además, en 2014 se han contabilizado... ...más de 22.000 nuevos donantes... ...para todos los que generosamente donan sangre... ...ya hay un nuevo carnet. Y precisamente sobre mejorar el cuidado del paciente... ...se ha hablado en las jornadas científicas de enfermería... ...del Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa... ...unas jornadas en las que se han intercambiado... ...conocimientos y experiencias puestas en marcha... ...en este departamento, como por ejemplo la trazabilidad. Otra de esas iniciativas que se ha puesto en marcha... ...en el departamento es la creación de un DVD... ...sobre instrumentalización... ...pero en las jornadas también se habló... ...de la calidad de vida de las mujeres... ...en el tratamiento de quimioterapia... ...contra el cáncer de mama... ...la seguridad en el quirófano... ...el código infarto... ...la prevención de las úlceras por presión... ...y la continuidad asistencial. Existen muchos manuales de instrumentación escritos... ...en los que te describen lo que necesitas... ...las técnicas, todo... ...pero en enfermería necesitas verlo... ...necesitas ver cómo se monta un aparataje... ...cómo se monta el instrumental... ...y eso si no es en DVD, si no es con imágenes... ...no se podía, no se podía conseguir... ...y en técnicas complejas es más difícil... ...por eso fue la necesidad de crear los manuales. Los miembros de la comisión CATIC... ...del departamento, de la CATIC... ...del Hospital Clínico Hospital Mar Barrosa... ...en el tema de difusión de esta guía... ...y la primera parte relacionada... ...en la prevención de las úlceras... ...que es una parte pues fundamental... ...para luego el cuidado, claro. Los pacientes están encantados... ...de que después de salir del hospital... ...aquí en Vaya... ...a ver qué pasa... ...y a continuación ya le presentes el equipo... ...y el equipo continúa. Diseñar una imagen de enfermería... ...que identifique de forma adecuada... ...a la profesión y a sus profesionales... ...este es el objetivo del concurso de ideas... ...Nueva imagen para la profesión enfermera... ...que ha puesto en marcha CECOVA... ...en colaboración con la Consejería de Sanidad... ...puede optar a este premio... ...cualquier profesional de enfermería... ...colegiado en la Comunitat Valenciana... ...y sus familiares directos. Delantales y cofias... ...capas para trabajar por la noche... ...pañuelos para entrar en quirófano... ...todo esto forma parte del atuendo histórico... ...de la enfermería... ...la indumentaria la han recopilado profesionales... ...del Departamento de Salud... ...La Plana de Vilarreal en Castellón... ...y toda esta indumentaria forma parte... ...de una exposición en este hospital... ...en el que también se incluyen... ...elementos de cura, esterilización... ...apuntes de clase o libros... ...elementos en definitiva... ...que forman parte de todo un siglo... ...de la historia de la enfermería. ...y bueno, pues resulta curioso... ...veré companys vestits d'aquelles maneres... ...y está gracioso, está muy gracioso. De qualsevol manera... ...estos vestits formen part de la historia de la enfermería. Esta recopilación de trajes... ...l'han fet professionals del departamento. ...uniformes de la meua escola d'infermería... ...que era la de Nuestra Senyora del Sagrado Corazón... ...de la Residència Sanitària de Castelló... ...el que avui és l'Hospital General Universitari. Tenim uniformes d'infermera... ...de l'Escola de Creurotja... ...tant de xics com de xiques... ...que és d'auxiliar... ...de l'Hospital General... ...de l'Hospital Provincial... ...tenim bates verdes de quiròfano... ...i tenim els anhelats uniformes blaus... ...en davantal blanc del Seguro, de la Seguritat Social". Tot un segle d'història de la infermeria... ...sense el qual no haguera estat possible... ...arribar a un present tan afavoridor... ...per al desenvolupament de la infermeria... ...una professió amb un magnífic futur. Durante las Navidades... ...los niños también son grandes protagonistas... ...en la provincia de Alicante... ...los niños pequeños de los hospitales... ...están recibiendo... ...unas visitas muy especiales... ...nosotros nos hemos colado... ...en la fiesta que el Mago Edi... ...está dando hoy en el Hospital de Edna. El Mago Payaso Edi... ...ha vuelto a hacer bailar y cantar a los niños... ...como cada Navidad desde hace muchos años... ...visita los hospitales de la provincia de Alicante... ...con un espectáculo... ...que gusta a los pequeños... ...pero también a los mayores. Pretendemos que por un día... ...se pueda crear una burbuja mágica... ...y que esos niños que enfermería cuida... ...durante todo el año... ...pasen de ser nuestros enfermos... ...a ser los compañeros de juegos... ...y de diversión de nuestros hijos... ...al mismo tiempo... ...que compartir ese espacio... ...con los hijos... ...de otros compañeros del centro... ...incluso con niños que vienen de visita... ...o familiares que trae a niños... ...que puedan también compartir ese espacio. Una tarde en la que todos son protagonistas... ...en este caso de una película... ...para los que Edi... ...ha ido seleccionando pequeños actores. ¿Quién quiere trabajar en la peli? ¡Yo! Y además le hemos pedido... ...que nos felicite a todos la Navidad. Felices Crismas a todos... ...no sé que estoy aprendiendo idiomas... ...felices Navidades... ...y Año Revuelto de eso... ...a todos. Y desde aquí... ...desde esta pequeña fiesta infantil... ...del Hospital de Hendra... ...nos despedimos... ...no lo hacemos sin antes... ...hacer un repaso... ...por otras imágenes... ...que nos han dejado las visitas... ...a las plantas infantiles... ...por otros hospitales... ...de la Comunidad Valenciana... ...los informativos vuelven... ...el 9 de enero... ...pasado una feliz entrada... ...de año 2015... ...Adiós. ¡Las dos manos! ¡Así para abajo mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.